Feliz Navidad Feliz Navidad Un belo año de felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Los besos años! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Los besos años! ¡Felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Los besosrados! ¡Felicidad! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video